hola amigos de youtube yo soy linda y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este canal oigan me he dado cuenta de que les gustan los vídeos sobre independencia y por eso hoy les traigo uno relacionado a ese tema y como ya vieron en el título del vídeo tengo que abrirles mi corazón y contarle los errores que cometí cuando me independice en un vídeo anterior les había dicho que independizarse no es como uno piensa realmente uno a veces dice ya me voy de la casa de mis papás y voy a tener la independencia total voy a hacer lo que me gusta voy a tener mis propios horarios mis propias reglas a veces nos dejamos llevar también por lo que vemos en las películas esta gente que tiene un lindo departamento todo bonito tiene hace reuniones con los amigos nos pintan como una maravilla pero tengo que decirles no es tan así y tampoco es fácil porque tienes que pasar por muchas cosas y a veces tú solito o tú solita y por eso quiero contarte los errores que yo cometí para que tú no cometas los mismos yo soy de esas personas que le gusta aprender de los errores de otros pero en ciertas cosas no más como esto por ejemplo en otras en cambio aprendo equivocándome una y otra vez pero mientras podamos y tengamos las herramientas para aprender de los demás es bueno para nuestra vida así que por eso quiero contarte los errores que yo cometí cuando me independice y si quieres saber cuáles son sigue viendo este vídeo pero antes de seguir por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo vídeos y ahora sí vamos con esos errores el primero es no haber leído bien el contrato de ardiendo y creo que esto es algo muy típico y algo medio fastidioso también en una de mis mudanzas no me di cuenta que tenía que entregar mis dos meses de garantía si yo me iba de ese departamento antes del año y esto que me ocasionó pasé un mal rato tuve que hablar con la dueña del departamento estábamos iniciando estábamos en medio de la pandemia fue un momento muy difícil muy desgastante se puede decir y no te recomiendo eso leí en el contrato antes de firmarlo y si no estás de acuerdo con algunas cosas habla con la persona que lo hizo y lleguen a acuerdos comunes para tener un contrato que les beneficie a ambas partes la siguiente cosa es que a veces me he olvidado de pagar la luz y en todo este tiempo sólo una vez nos cortaron la luz antes yo iba a una tiendita a pagarla es decir entre todas mis actividades mensuales estaba pagar la luz movilizarme a ese lugar y pagar la luz y yo me olvidaba no pagar y un día llegué a la casa y no había luz me tocó correr a pagar el servicio y ya lo ya tuve con los otros servicios básicos no he tenido ese problema porque me descuentan de la cuenta del banco pero descubrí que este servicio eléctrico se puede pagar a través de la página del banco donde tengo mi cuenta y ahora ya no tengo ese problema cada mes ingreso pago y me evito tener que hacer ese trámite de ir a pagar la luz otro de los errores es cuando vas a conocer el departamento y no te fijas en los errores en los daños en las cosas que no te van a gustar que este departamento tiene en el primer departamento no nos fijamos que era muy húmedo y cuando tú vas a visitarlos generalmente están pintaditos todo muy lindo y no te das cuenta de esas cosas y más si es un día en el que está frío y no vas a sentir el frío de la casa y por ende la humedad el primer departamento era demasiado frío no entraba la luz por ningún lado después nos cambiamos a otro y eso pasó casi lo mismo tenía este sí tenía unas ventanas más grandes y también entra un poco de luz pero no lo suficiente y también era muy frío creo que por el sector donde vivo como hay muchos edificios no es muy fácil encontrar lugares abrigaditos las casas generalmente concentran el calor y son un poquito más abrigadas pero yo no me daba cuenta de esas cosas en ese tiempo y no veía esos defectos en los diferentes departamentos a esto se suman otras cosas como que las persianas están dañadas algunas cosas de la casa están dañadas y cuando llegas te encuentras con esos problemitas de casa que te desaniman que si bien es cierto esos gastos corren por la persona que arrienda si es una pérdida de tiempo en llamar para que alguien venga a arreglar y esperar el tiempo en que pueda solucionar el problema otro error muy importante que cometí que tengo que contarles va de lo siguiente cuando dejas un departamento tienes que dejarlo en las condiciones en las que te entregaron es decir pintado limpio que todo esté funcionando si es que todo estaba funcionando y en una mudanza cuando dejé un departamento yo me confía mucho de la persona que hacía los arreglos en general de la casa le pagamos a esa persona para que haga los arreglos y ya poder salir de ese lugar y salió un ojo de la cara salió tan caro que yo me quedé sorprendida y mi error fue no cotizar con varias personas con varios maestros para que puedan arreglar el departamento sólo me fíe de una persona que ha sido demasiado cara y me costó muchísimo dinero arreglar ese departamento ahora ya aprendí que tengo que consultar con varias personas y escoger la mejor oferta para contratar sus servicios de esos errores he aprendido a lo largo de estos años y creo que todavía sigo cometiendo algunos y de los que voy a seguir aprendiendo como les dije independizarse no es tan maravilloso como se cree aprendes muchas cosas sobre ti creces también y eso es importante así que si quieres hacerlo ahorra planificarlo y hazlo pero ten presente que van a ver cosas no tan bonitas como estas y por eso es mejor estar acompañado en el proceso si tienes familiares amigos que te ayuden va a ser muchísimo mejor espero que te haya gustado este vídeo si es así dale like también puedes seguirme en mis redes sociales por acá abajo te dejo mi instagram y si quieres saber también las cosas positivas lo bueno de independizarse déjamelo saber en los comentarios y en el futuro podría hacer un vídeo sobre ese tema nos vemos en el siguiente y te mando un fuerte abrazo